Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Mural? Soy Pedro Kumamoto y, bueno, arranquemos con las imágenes. Algunos dicen que es el remake de la foto de Shakira volteando a ver la cámara mientras está tecleando algo en los noventas, donde también yo crecí. Y, bueno, primeras iniciaciones con la tecnología. Creo que ahí debería de haber tenido como unos cuatro años. Se alcanza a ver por la edad, pero también por la maravillosa chamarra y la moda que estaba en ese momento. Yo tuve computadora, me parece, como hasta los 11 años, 10 años. Y ahí estaba en una escuela de computación. Gran foto. Él es Alberto, es un gran amigo. No es tan sencilla de conseguir, no sé de dónde la hayan sacado. Esa fotografía fue precisamente en el proceso del activismo en contra de una ciudad pensada para los negocios, de los políticos del pasado. Particularmente ese es, me parece, en el sexenio de Emilio González Márquez. Y me acuerdo mucho de ese momento porque definió buena parte de lo que yo entiendo como política. Es decir, que tenemos que hacer política pensando en cómo construimos una ciudad vivible, disfrutable, eficiente, segura para todas las personas. Ese me parece que fue el día que fue mi informe de actividades del primer año de presidencia de alumnos en el ITESO. Como me pasó mucho también en la política, pues yo no me veía como presidente de alumnos, yo no me veía como alguien que estuviera involucrado en la política estudiantil, porque muchas veces lo pensábamos como el fósil, el que siempre hace argüende y no necesariamente le gusta estudiar. Yo siempre he sido muy estudioso, ahí salí con mención honorífica de gestión cultural, después estudié una maestría en políticas públicas en Londres. El ITESO, pues es el espacio en donde estudié, hice activismo, impulsé iniciativas de justicia social, de arte, de poesía. Uy, ese día es el primer día del rally de firma Kumamoto. Íbamos muy abajo, necesitábamos 5.500, ya teníamos como 1.000 y entonces se veía muy cuesta arriba. Ese día nada más logramos 1.000 firmas, o sea, logramos las mismas en un día que en 30. El día que entregamos las firmas. Quizás eso no lo saben ustedes, pero para poder entregar las firmas durante el proceso de candidatura independiente, necesitábamos no solamente tener la firma. Y teníamos que tomar con nuestro celular la foto por los dos lados, pero la foto se tenía que imprimir y se tenían todas que poner de alguna forma en orden con el formato. Entonces, el viernes que terminamos de juntar las firmas, teníamos más o menos 8.000 firmas, ya para poder ser candidato, pero teníamos que procesar 16.000 fotografías. Y ha sido uno de los momentos más emocionantes, por lo menos en términos logísticos, que hemos vivido. El día que ganamos la diputación, veníamos de, pues, de nuevo una campaña en donde nos dijeron Uy, en las encuestas sales con 2% y en otras en 0% de intención de votos, o sea, que ni mi mamá iba a votar por mí según estas encuestas. Veníamos de hacer una campaña, me parece, que ilusionara, que emocionara, que convocara, no solamente a votar por una opción, sino a poner sobre la mesa que no tenemos la política que nos merecemos. Fue un día de mucha alegría, yo no me la creía, pero todas las personas que estaban en las distintas casillas nos decían, ganamos por paliza, ganamos, ganamos, ganamos. Y me empezaron a escribir de distintos partidos para felicitarme, eso fue rarísimo. Creo que a las 10, si mal no recuerdo, 9 y media, grabamos el video para convocar a que vinieran a la Glorieta Chapalita a celebrar. Y como a las 11 y media les caí por ahí, ya con la certidumbre de que era una tendencia, que ya era irreversible y que habíamos ganado. El primer día de la diputación, como yo no tenía fracción parlamentaria, quienes se pusieron ahí fue mi coordinadora de campaña, Ana, que es mi esposa, y bueno, y distintos acompañantes durante el proceso electoral. Ese día yo me sentía como cuando te cambiabas de primaria a la secundaria a un lugar donde no conocías a nadie, ¿no? Entonces ellos se conocían todos, en algunos casos pues eran amigos o pues ya se ubicaban. Yo de verdad no conocía a ninguno. Particularmente después de esa fotografía vinieron dos semanas en donde todos los días, uno tras otro, nos estuvieron atacando diciendo que estaba bien güey, que estaba bien chavo, que no la podía hacer, que me asesoraba un pingüino de peluche que pues en realidad era un pingüino que me regaló alguien en la campaña y lo dejé ahí dentro de la oficina. Y eventualmente me convertí en el diputado mejor evaluado en el Congreso. Hasta ahí enfrentamientos en el pleno donde no me dejaban hablar, donde se pusieron pues digamos con esa toxicidad que a veces tienen algunos compañeros, pues tratando de detenernos y eso me enseñó que cuando estás teniendo una causa, una lucha, va a haber alguien que no le beneficie esa lucha. Ah, bueno, pues el reencuentro de Puro MC, recuerdo que fue una reunión, me parece evidentemente de alcaldes, ahí estaba por Movimiento Ciudadano Uribe, Alfaro también por MC de Guadalajara, Tlajomulco Uribe, y pues no sé muy bien qué hacía Augusto Valencia, pero se ve contento de saludarlos. Me acuerdo mucho de la frase de Michelle Bachelet que dice que si una mujer entra a la política, la mujer cambia, pero si muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Y a mí me pasó que tuve el privilegio, y está atrás de mí, de tener un equipo maravilloso, Claudia Ramírez está ahí, que me permitió no estar solo, en una multitud de personas que simulan, que mienten, que hacen como que hacen, pero al final en el restaurante, en la empresa, en la oficina alterna, se ponen de acuerdo entre ellos. Sí fue un proceso muy interesante de ver cómo ante cámaras se peleaban, pero después la vida seguía igual para ellos. El último día de la diputación, el proceso de rendición de cuentas, y ahí alguien llevó la playera de las que estensiliábamos, y pues fue un momento muy lindo. Se llamó La cosecha de nuestros frutos, este informe de actividades, y bueno, es de esos momentos que alegró ese cierre durante el proceso de la diputación. El debate que marcó, creo yo, digamos un momento de la campaña, ahí asistimos, si mal no recuerdo, candidaturas del PRI, de MC, asistí yo, asistió el PAN. Ese día que todos quisieron mimetizarse o tratar de ser de alguna forma como amigos de nosotros, porque en ese momento me trataban como ese chavo que trae buenas ideas y es buena onda. Poco a poco se dieron cuenta que no podía haber espacio para unirme a ellos. Me invitó precisamente Enrique Alfaro a ser candidato de ellos, eventualmente, eventualmente Mario Delgado, del PRI, ah no, Morena. En 2018 la presidencia municipal de Zapopan, MC. Morena me buscó y posteriormente también en este periodo me buscó. Yo no estoy ni con Morena, ni con MC, ni con Frena, ni con ningún grupo de interés. Por eso construimos futuro. Lo quiero dejar muy claro, ninguna alianza con los partidos de la política del pasado, sino con ustedes. Ese fue un día que me invitaron a presentar en la Feria del Libro. Yo pensé a lo mejor en otros años que la primera vez que iría a la Feria del Libro sería a presentar un libro, ¿no? Porque yo me estaba dedicando a la parte editorial, a la escritura creativa y terminé, pues, en un foro grillo. Invitaron a Independientes, Jorge Castañeda, que fue de alguna manera quien abrió la posibilidad de las candidaturas independientes por sus recursos jurídicos a nivel internacional, el gobernador de Nuevo León, Flutier. Fue un espacio muy interesante y demostró algo que, pues, ya sabíamos, pero que era relevante también ir. Porque usar una figura, en este caso candidatura independiente, no nos vuelve iguales o no nos volvía iguales. Así como hay candidaturas independientes que son distintas, también hay partidos, hay espacios, comunidades políticas que somos distintas. Padre Solalinde, una figura que ha luchado por muchos años por las personas migrantes. Algo que se sabe, digo, porque, pues, así mi apellido y esa es la parte con la que algunos me conocen. Mi bisabuelo llegó al país huyendo de la guerra, del hambre. Y creo yo que una obligación de quienes tenemos, de alguna forma, una experiencia tan cercana a la migración es siempre luchar por quien hoy sufre, por quien hoy tiene a una hija, a un hijo, yendo hacia un sitio para poder trabajar y darles un mejor futuro. El día a día. No estoy seguro de cuándo me tomaron esa foto. Yo, digo, ahorita en campaña tengo que andar en auto porque tengo que llegar muy rápido a muchos lados todos los días. Pero, pues, a mí me gusta moverme en bicicleta. Curiosamente, después de la universidad me quedé sin bici propia y entonces me muevo en el sistema de mi bici. Y, bueno, creo que es importante apostarle a todas las formas de movilidad, no solamente la de bicicleta, y a darle una solución integral a nuestra metrópoli. Ese día fue, creo que el Corona Capital, si mal no recuerdo. Algo que a mí me mueve es ir a actividades culturales cuando se podía, ir a conciertos, a obras de teatro, el cine es algo que me fascina. Yo quise estudiar cine, me rechazaron tres veces, entonces quizás me hicieron y les hicieron un favor al no tenerme dentro de la industria cinematográfica, sería muy aburrido. Una de las artistas que más me interesaba ver ese día era Natalia Lafourcade, porque había salido con su nuevo disco y particularmente había escuchado que tenía un show muy bueno. Y la verdad, se equivocaron, era excelente el show, no, era muy bueno. Una de las últimas bandas que vimos fue La Maldita Vecindad. Mis bandas favoritas, bueno, creo Jorge Drexler, Café Tacuba. De hecho, no sabíamos Ana y yo, pero Ana y yo estuvimos en el mismo concierto de Café Tacuba en 2008 y fue el día que yo fui el primer fan que estuvo en la fila durante como 14 horas esperando el concierto y Rubén me entregó la púa de su guitarra ese día. Fue un día, pues muy emocionante y Ana recuerda que el que le dio la púa traía un sombrero y ese era yo. El día que regresamos, Ana y yo, de Londres, tenía unas ganas inmensas de comer frijoles. Me gustan mucho todo lo que tenga que ver con quesadillas con frijoles, molletes, sopa de frijoles como con su jitomatito, cebollita y chilito, es algo que disfruto mucho. Me gusta mucho cocinar, creo que es una forma muy interesante de mostrar el afecto, de mostrar el interés en la otra, el otro. El buen Diego. Me dijo un amigo, oye, Diego te quiere conocer, estamos aquí en el Salón del Bosque. ¿Te jalas por unos tequilas? Y dije, claro, digo, por Diego, no por los tequilas, pero igual también ahí estaba en el combo. Y estuvimos platicando, si mal no recuerdo, como una hora y media. De verdad, tipo sumamente agradable, muy centrado. Alguien que sabe que la fama y todo este glamour es un aditamento para poder usar la voz y decir las cosas que realmente importan. El día que, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, que nos enteramos que no habíamos ganado en la campaña del 2018, me parece que fue esa mañana que reconocimos que los resultados no nos habían beneficiado. Fue un momento muy duro, porque evidentemente todas, todos hicimos un enorme esfuerzo después de una campaña de mucho trabajo. Una campaña donde se empezó a perfeccionar lo que ahora están haciendo, que es campaña de mentiras, de desprestigio, de noticias falsas. Nos quedamos en una reflexión que duró más de seis meses, ocho meses, que nos llevó a decir, tenemos que construir una alternativa. Desde luego que estaba muy triste, estaba muy desconcertado, molesto. Eventualmente, algunas de esas molestias fueron más claras, ¿no? Es decir, cómo era posible que habían casillas en donde habían 150 votos nulos y cero para nosotros. Y volteabas y veías que no teníamos representantes de casilla y eso, evidentemente, pues terminó por afectar en la elección. El día de mi boda con Ana, nos conocimos hace ya casi una década. Nos conocimos en un contexto de actividad electoral, ¿no? En finales de 2011, nos conocimos por una clase de poesía, pero poco a poco los cafés y las citas nos llevaron también al activismo político y a hacer política juntos. Nunca voy a poder expresar aquí afuera todo lo que siento por ella. Tanto amor y admiración, de verdad, ha sido alguien que siempre tiene el aliento, las palabras correctas, la honestidad. Para mí ella es una brújula en muchos sentidos. Y por lo mismo también hemos decidido que nuestra relación permanezca para nosotros. Ah, bueno, precisamente, ¿no? Ahí estamos en la parte posterior, si mal no recuerdo, de un 8 de marzo. Eso particularmente es una lucha que hemos visto dentro de la organización, que en distintos momentos nos ha puesto con la claridad de dónde tiene que ir la agenda y que incluso durante los procesos electorales hemos tenido compañeros que han ido en contra de ese ideal, de que las mujeres vivan libres de violencia. Y lamentablemente, pues hemos tenido también casos de violencia machista al interior del partido y eso, pues, nos movió mucho. Creo que en muchos casos lo que tenemos que hacer es recopilar esas experiencias y lo que hemos hecho con ellas es aprender, mejorar, construir el primer protocolo de género que existe para un partido político estatal, tener un órgano independiente de género, que eso no lo tiene ningún partido, tener presupuesto específico para capacitación, pero también para acompañamiento, dar parte a las autoridades cuando existen casos de agresión o de violencia. En fin, creo que una agenda que es muy importante para nosotros y que ahora sí que ha sido un proceso de aprender, de recapacitar, de tener acción decidida y de no permitir que ninguno de los agresores permanezca dentro de la organización. La presentación de la mejor planilla para Zapopan. En esa fotografía están personas que suman cientos de años de luchas, de trabajo, de experiencia en la administración pública, que provienen de todo Zapopan y de algunas otras partes del área metropolitana de Guadalajara, pero que concentran su lucha en Zapopan. Es un equipazo y es un equipo que están ahí por su talento, por su trabajo y por su voz. ¡Listo! ¡Órale! ¡Muchas gracias! ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.